Inventario 18BE1084 corresponde a una motoneta itálica modelo 2017 color azul Direccional del lado derecho rota La salpicadera delantera también rota La llanta un 60% de vida Cuenta con su faro Su espejo roto Espejo derecho El chicote dañado No cuenta con el espejo del lado izquierdo Las manijas talladas El motor aparentemente completo cuenta con los pedales La moldura trasera Del lado izquierdo rota Subdireccional Trasera derecha rota Pensamos a ver la moldura Cómo se encuentra tallada El asiento también tallado Y dañado La tolva rota El asiento El asiento